Bueno, Clara, ¿dónde estamos ahora? Pues ahora hemos llegado a la sala capicular, la sala más importante del monasterio y donde los monjes se reunían para tomar las decisiones más importantes. Entiendo. Y una curiosidad, ¿hasta cuándo estuvieron los monjes aquí en el monasterio de Piedra? Los monjes están aquí 640 años, desde el 1195 hasta el 1835, que es la desocupación definitiva con la desamortización de Mendizábal. Esta orden del císter tiene que abandonar de manera definitiva el monasterio y pasa a ser subastado en subasta pública y lo adquiere Pablo Montadas en el 1843. Entiendo. Ahí es cuando ya empieza su periplo como parte de manos privadas, ¿no? Correcto. Perfecto.